Esta noche tendrá lugar el pleno ordinario correspondiente al mes de junio. El presidente de la Diputación de Córdoba visita a PRODE. La bazanca abrió las actuaciones del FOLP Pozo Blanco 2016. En deporte, Rafa Merchan López VIII en el Nacional Junior en disco. Y Marta Fernández, subcampeona Andalucía Cadete y mínima para el Nacional. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 y el lunes 4 de julio. Esta noche el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Pozo Blanco acogerá el pleno ordinario correspondiente al mes de junio. La razón de habernos metido en julio para la celebración del pleno fue la coincidencia del último lunes con la jornada postelectoral, con el cúmulo de trabajo que ello supone para secretaría. Tras los puntos administrativos se tratará la propuesta sobre la duración de los turnos de intervención en el pleno. Un punto que ha generado no pocas controversias en pasadas legislaturas. Se tratará también la cesión gratuita temporal para aprovechamiento cinegético de parcelas de la dehesa, la adhesión a la red de entidades locales por la transparencia y participación ciudadana, y la propuesta de rotular las pistas de atletismo de la ciudad deportiva a nombre de don Juan Moreno García. Se tratará también de una propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales del Informe de Situación de la Infancia y Adolescencia en Pozo Blanco, con objeto de continuar el proceso de adhesión a ciudades amigas de la infancia. Y un escrito de la Diputación, interesando apoyo a la iniciativa ciudadana por la protección integral de la Sierra de Córdoba y declaración de Sierra Morena de Córdoba como parque natural. Por último, una moción del PP para la dotación adecuada de profesionales en el Hospital Valle de los Peloches. Por último, turno de ruegos y preguntas antes del Pleno Ordinario. Se procederá a uno extraordinario de condena y repusa a la violencia de género. Esta mañana han dado comienzo las actividades de Volatineros, la escuela de verano que este año está desarrollándose en el Colegio Manuel Cano. A las 10 de la mañana niños y niñas esperaban, la mayoría ansiosos, por entrar en una escuela de verano que en esta ocasión ha visto como había más peticiones que plazas, lo que es buena señal. Tras la entrada de los pequeños, hablamos con el Concejal de Servicios Sociales y el responsable de la escuela. Pues hoy empezamos con la escuela de verano, un año más. Este año pues tenemos la suerte de contar con el titiritero, que ha sido el que este año va a llevar la escuela de verano. Yo le he llamado escuela de verano municipal volatineros, un título bastante original. Y bueno, pues del ayuntamiento lo que tratamos siempre es de darle cancha a los niños para que en verano puedan tener este tipo de actividad. Este año hemos aumentado un poquito lo que son los días. El año pasado la escuela solo se desarrolló durante el mes de julio. Este año vamos a intentar también, bueno, hemos puesto también dos semanas más, hasta mediados de agosto. Eso también quizás ha repercutido en que tengan media hora menos en lo que es el día a día. Pero bueno, yo creo que con tres horas aquí los niños tienen suficiente para desarrollar las actividades que tienen preparadas aquí los volatineros. Y nada, el ayuntamiento ya te digo, estamos siempre dispuestos a mantener este tipo de escuela de verano, que no es una escuela normal, como ya nos explica Antunes, es una escuela divertida en la que los niños vienen aquí a divertirse. Y ya está, esperemos que todo se desarrolle bien. La verdad que tienen un buen número de profesionales, algunos ya llevan ya tiempo trabajando con niños y yo estoy seguro que este año la confianza que hemos depositado en el titiritero nos va a responder y creo que va a ser un verano bastante divertido para los niños. Este año, al contrario que el año pasado, el año pasado se le adjudicó la escuela a una empresa que presentó un proyecto. Ya, bueno, pues aceptamos algunas críticas, digamos, del año pasado de que no se le había ofertado esta escuela de verano a las demás ludotecas o centros de educación. Y entonces este año lo que hemos hecho es abrir el proceso, tanto de la edad infantil como de primaria, a todas las ludotecas y a todas las academias de Pozo Blanco. Y en ese proceso de presupuesto, pues bueno, el titiritero es el que mejor, dentro también de los criterios que habíamos puesto, pues es el que se ha amaldado más a lo que nosotros queríamos, tanto en proyecto como en presupuesto, tanto de la escuela infantil como de primaria. Y ese ha sido el proceso. Al final, claro, sabíamos que este año íbamos a tener bastantes más solicitudes que el año pasado, porque el año pasado el estar en Ginés pues era un poco más alejado. Este año al estar en el centro, pues la verdad que se nos ha desbordado un poco el tema de las solicitudes. Se han quedado 30 afuera, pero ya se están encargando los técnicos de ir metiendo a esas personas que se han quedado fuera en las vacaciones de algunos niños, porque aquí también controlamos lo que son las vacaciones y se van metiendo los que se quedan fuera en los días que se quedan libres o en las semanas, que dejan libres los niños que se van de vacaciones. Bueno, pues nosotros desde el primer momento nos hemos planteado que por un lado esto debía ser una escuela de verano, como su nombre indica, pero no una escuela de verano al uso, es decir, una escuela debe mantener la transmisión de determinados valores y nosotros vamos a intentar que, siguiendo un poco nuestra personalidad, de centro formativo, pues los niños se impregnen de esos valores que nosotros hemos decidido que mantenga la escuela durante este verano, pero evidentemente creemos que una escuela que se realiza en época estival pues tiene que estar amoldada al periodo vital que están pasando los niños y ahora mismo pues los niños evidentemente tienen la necesidad de hacer cosas distintas a las que han estado haciendo durante todo el año, por lo tanto, pues intentaremos que sean actividades divertidas, que enganchen a los niños desde el minuto uno, pero que a la vez le hagan llevar a casa una serie de valores que iremos desarrollando a lo largo de todos los talleres. Pues mira, nosotros hemos dividido la escuela en distintos talleres a lo largo de los cuales irán rotando absolutamente todos los grupos que tendremos adjudicados, entonces habrá distintos responsables, cada monitor será responsable de un grupo en concreto, será digamos el tutor de referencia al que cada padre podrá asistir, pero luego pues ellos irán rotando e irán enriqueciéndose con multitud de actividades. Tenemos un taller de música, como bien dice, no solamente hay dos monitores además encargados de la música, les vamos a dar importancia a esa faceta e incluso algunos de los otros monitores que se dedican a realizar otro taller pues también son músicos. Llevamos un taller de dramatización también, hay un taller de deporte, hay un taller de juegos de patio, en el sentido pues la actividad física pues creemos que también tiene que tener una presencia bastante importante y así va a ser. Y luego hemos programado un par de talleres también un poco más específicos que serán quizás donde los niños pues se impregnen más de esos valores de los que antes hablaba, que son un taller de habilidades sociales y un taller de conocimiento del entorno. Así más o menos es como tenemos distribuido. Aparte de eso pues habrá distintas temáticas que se irán desarrollando semanalmente y digamos que bueno, que cada taller pues irá versando cada semana cerca de una temática distinta. Y también esta mañana el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, visitaba las instalaciones de PRODE. Una visita muy llena de contenido ya que la idea era visitar el mayor número de servicios de la Fundación PRODE. Darle las gracias al presidente de la Diputación, a la vicepresidenta y coordinadora del área de bienestar social, también a USI, también diputada aquí por la zona, al alcalde por su presencia y a los miembros de la corporación que habéis querido acompañarnos. Decía que era importante porque recuerdo que hace aproximadamente un año, fue por agosto del año pasado, visitamos al presidente y a la vicepresidenta, visitamos a la diputación institucionalmente y claro, le expresamos lo que éramos, lo que queríamos y demás. Y hubo un compromiso expreso de colaboración que está siendo una realidad, pero claro, nosotros también le ofrecimos que nos visitasen. Le ofrecimos que nos visitasen porque creo que, como mejor se conoce a una institución, a las personas in situ, en su estado natural, en su hábitat y bueno, pues muchísimas gracias porque aquí están y ese compromiso de la visita hoy se hace realidad y nosotros lo que pretendemos es enseñarles qué es lo que hacemos, decirles cómo trabajamos y lo que espero es que vean que merece la pena ir de la mano codo con codo con PRODE. Creemos que es necesaria la colaboración de la sociedad civil con el ámbito institucional y bueno, creo que hay un ámbito en el que ahora mismo hay mucha sensibilidad que es el empleo, que es precisamente lo que Diputación ahora está colaborando con nosotros y sinceramente, yo por dar unos datos, porque creo que es obligado, y es que en empleo, que es ahora mismo la preocupación mayor de los españoles, pues resulta que en discapacidad se dan 10 puntos más de desempleo que de cada cuatro personas con discapacidad una tiene empleo y tres no, que normalmente cobran un 10% menos que el resto de la población, en fin, ahí hay una serie de datos y en la empresa ordinaria según el observatorio de discapacidad y el mercado de trabajo de 2014, en la empresa ordinaria han bajado de 29.000 a 20.000 los empleos de personas con discapacidad, entonces la situación es crítica, ante eso, claro, nosotros estamos apostando últimamente fuerte por este empleo y encontrar entidades como puede ser la Diputación Provincial, para nosotros es importantísimo, es importantísimo porque hacen falta muchos recursos y en concreto lo que hemos puesto a disposición de la población del Valle de los Pedroches es un programa de orientación al empleo con este dinero, con estos recursos que hemos podido recibir de Diputación, entonces es imprescindible cuando vienen, tenemos mil y pico personas con discapacidad solicitando empleo en Prode y, claro, tenemos que orientarlas, entonces esos recursos son necesarios, orientadores, personas de acompañamiento, entonces, la verdad que es de vital importancia para que esta población, ya digo, especialmente vulnerable, pueda encontrar una salida en el empleo y nos tienen que coger cogidos fuertes del brazo para poder salir adelante porque es una obligación nuestra prestar esos servicios para que tengamos una sociedad un poquito más justa de la que actualmente tenemos, así que muchísimas gracias y nada, vamos a ver si continuamos y hacemos todo lo que podamos por mejorar esta sociedad. Más satisfactorio si cabe, ¿no? Que las administraciones públicas tenemos, digo, la obligación de donde ponemos nuestros recursos, no solo es importante que hagamos inversiones o contratemos servicios para dar salida a las personas con discapacidad como la atienden en Prode, sino también creo que es nuestra obligación ir al sitio y comprobar in situ que de verdad ese dinero que las administraciones invertimos pues se utiliza para el fin, ¿no? Yo creo que no vaya a tener mejor ocasión que esta de comprobar en estas instalaciones en Prode que cada euro que se invierte en ellos le sacan una rentabilidad difícilmente de comparar con otros sectores, no por lo económico sino por la inmensa labor social que ellos hacen en su día a día, ¿no? Para el Ayuntamiento de Pozo Blanco sin duda que Prode forma parte de ese alma de nuestra localidad, ¿no? En una coyuntura económica tan complicada en la que es tan difícil atender a todo el mundo es muchísimo más importante la labor que ellos hacen sobre todo por su apuesta por el empleo para atender a esas personas con discapacidad que tienen doble dificultad a la hora de poder poner en marcha cualquier acción de desarrollo en lo personal o en lo profesional. Así que espero que disfrutéis de la visita y estoy completamente seguro que cuando volváis de regreso para la Diputación iréis doblemente satisfechos de ver que la inversión que puede hacer la Diputación en esta casa está de sobra justificada. Estamos hoy en Pozo Blanco y en Prode que nos pidió Blas hace un año que empezásemos o retomásemos esa colaboración desde la Diputación y que se completase con una visita aquí a la instalación una visita que seguro va a estar muy por encima de nuestras expectativas aun siendo nuestras expectativas muy altas porque tenemos conocimiento de lo que Prode hace en Pozo Blanco de lo que Prode hace en toda la comarca en la provincia y de lo que Prode está haciendo también como referente fuera de Córdoba y a nivel regional. Estamos aquí porque entendemos que Prode ejemplifica varias cosas muy importantes. Ejemplifica en primer lugar que la colaboración entre las administraciones y las asociaciones el tejido asociativo es fundamental para conseguir objetivos que todos compartimos pero que independientemente cada uno por nuestro lado sería absolutamente imposible cubrirlos. Las administraciones tenemos la obligación de fomentar esa participación pero tenemos que hacerlo con recursos apoyando a las asociaciones en este caso a Prode que tanto tiempo lleva demostrando su capacidad de trabajo su ilusión su apuesta su pasión por ayudar a todas las personas con dependencia. Ejemplifica todo ese trabajo y además lo hace con innovación con ese programa yo sí que sé que se presentó hace poco capaz de ver de adelantarse al futuro y decir aquí hay un yacimiento de empleo que es como decía Blas la primera prioridad de las administraciones en esta situación y por eso desde la Diputación en este año hemos establecido un convenio con Prode precisamente para eso para fomentar la inserción laboral de cualquier persona con algún tipo de discapacidad y estamos trabajando también en otros proyectos porque seguro se van a concretar brevemente. Por tanto para la Diputación de Córdoba de verdad es un placer estar hoy visitando estas instalaciones tendremos tiempo de conocerlas y de comprobar en directo y en persona pues toda la variedad de dependencias que atiende Prode que no se deja a nadie atrás la capacidad de generar empleo las políticas sociales también hay que verlas como unas políticas de inversión porque revierten en calidad de vida hacia aquellas personas a las que van dirigidas pero revierten también en la generación de empleo que tan importante en estos tiempos así que en esa línea de colaboración seguiremos trabajando conjuntamente con el tejido asociativo con el tejido social en este caso de la provincia de Córdoba del cual desde luego Prode es todo un referente. Seguimos con las actividades de esta mañana a mediodía se presentaba en el año ahora las Olimpiadas Rurales 2016 y este año con el patrocinio de Caja Rural del Sur de Cobap y de Cruzcampo. Gracias a todos los medios por vuestra asistencia a la presentación aquí en Añora de esta novena edición de Olimpiadas una novena edición que espero espero que que en la tónica en la línea que llevamos desde aquel día en el que tuvimos aquella bendita locura de iniciar este evento pues supere a la edición anterior y todo eso es gracias a muchas cosas pero una fundamental es gracias a nuestros patrocinadores gracias a nuestros patrocinadores que hoy tenemos la suerte de que nos acompañen aquí en primer lugar y por orden de antigüedad en ese patrocinio de Olimpiadas Cobap la cooperativa nuestra cooperativa como a mí me gusta decir nuestra cooperativa de la comarca de Los Pedroches que desde el principio apostó por nosotros apostó por este evento tan singular y tan diferente y que ha ido consolidando y aumentando e incrementando ese apoyo edición tras edición y además tenemos el orgullo de tener entre nuestros participantes nuestros voluntarios pues a trabajadores y a socios de la cooperativa y por lo tanto nos llena de orgullo el tener ahí ese patrocinio constante y ese patrocinio y esa apuesta decidida por parte de Cobas se acaba de marchar Antonio Tirado como representante de Caja Rural del Sur también con varios años ya de patrocinio y de apoyo a todas las actividades y proyectos que presentamos desde el Ayuntamiento de Añora y quiero darle también particularmente las gracias a él y a Caja Rural del Sur y este año pues nos llena de satisfacción el tener un nuevo patrocinador que lo único que puedo decir es que espero que se consolide para próximas ediciones un patrocinador que no hace falta presentar porque es Cruz Campo Cruz Campo es como todos conocemos una grandísima marca de productos de cerveza que está aquí apoyando esta edición de Olimpiada y que evidentemente entiendo que a Olimpiada le da un plus el que una marca de tanto prestigio como Cruz Campo esté apoyando este evento ¿no? bien pues gracias a esos patrocinios y gracias a lo que es la implicación de todo un pueblo la implicación de yo me atrevería a decir que más que todo un pueblo de toda una comarca porque Olimpiada desde que nació nació como un gran proyecto comarcal y un proyecto comarcal que en ningún momento nos costó trabajo alguno llamarle Olimpiada Rural de los Pedroches pues ese gran proyecto comarcal ha sido posible gracias a estos patrocinios y gracias a esa implicación de tantísima gente de creer en el proyecto de creer en esa recuperación de los juegos tradicionales en hacerlo competición y en hacerlo la realidad que es hoy ¿no? Eso se concreta esa colaboración y esa implicación del pueblo no solamente ya en todo el apoyo por parte de toda la gente podéis ver en las casas en muchísimas casas de Añora y de Los Pedroches esas pancartas con el logo de Olimpiadas Rurales se concreta también en algo que es muy difícil y algo con lo que no podríamos hacer esto porque solamente con dinero y con recursos de otro tipo no se pueden hacer todo lo que lo que engloba Olimpiadas son importantísimos por tanto esos más de 100 voluntarios que tenemos ayudando trabajando no solamente esta semana sino durante muchísimo tiempo pues para poder permitir que este evento se lleve se lleve a cabo 48 equipos tenemos este año un año más hemos tenido que dejar equipos fuera sin embargo son 6 nuevos los 6 los equipos nuevos que van a poder participar que no han participado antes en otras ediciones gracias al sistema de rotación que que instauramos el año pasado y cerca de mil personas de todas las edades participando en esos 48 equipos en torno a los deportes y a los juegos tradicionales en torno a esas tradiciones que nos llena también de orgullo el que se hayan recuperado que se hayan sacado a la calle algo que estaba prácticamente perdido y yo creo que aquí viene uno de los grandes valores que tiene Olimpiadas y de los grandes valores que tienen evidentemente y que demuestran las empresas que nos apoyan y que nos patrocinan porque es recuperar algo que es tradición algo que es historia algo que es cultura de nuestros pueblos creo que esa fórmula de competición tal y como se ha llevado a cabo desde el principio tal y como se ha pensado y se ha desarrollado unido a esa intergeneracionalidad el que participen personas desde los 16 años hasta 80 y tantos años y que vean en un mismo equipo personas personas de 20 de 30 de 50 años pues compitiendo participando siendo compañeros bueno pues en definitiva viviendo un fin de semana intenso creo que es también uno de los grandes valores de Olimpiadas y lo que ha contribuido a su éxito ¿no? Este año tenemos un presupuesto de 45.000 euros en total para Olimpiadas para ese fin de semana diferente que se va a concretar en una competición de 15 pruebas más esa colección de cromos que se hace que lo que pretende es el que se hable entre los distintos equipos intercambiándose esos cromos y bueno pues este año la diferencia que se establece en esa colección de cromos es que son cromos que recogen lugares singulares de los pedroches escudos en definitiva viene a contribuir también esa prueba de colección de cromos a gran conocimiento y la unión entre los municipios de los pedroches un presupuesto también para pasar unas noches divertidas en torno a los espectáculos que se crean por supuesto que nos van a sorprender como todos los años el espectáculo inaugural que nos preparan los voluntarios a mí me sorprendía algún año que otro comentario de personas que llegaban invitadas a Olimpiadas y decían bueno y ese grupo de profesionales del teatro que están ahí que ¿cómo se llama? digo bueno voluntarios de Olimpiadas no se lo podían creer que fuesen los voluntarios los que alcanzasen tantísimo nivel en la organización de ese espectáculo inaugural ¿no? y como ya todos sabemos pues también la noche del viernes después de las pruebas tenemos un ratito de diversión y el sábado esa verbena popular en torno a una buena una gran orquesta este año la Divina Orquesta y que viene a contribuir pues a que todo el mundo después de de las pruebas duras y eso pues tenga un ratito de diversión que es importante y que ayuda todavía más a fomentar ese magnífico ambiente que se genera que se genera en Olimpiadas también sirve ese presupuesto pues para disfrutar de ese nivel alcanzado porque la gente se lo toma en serio la gente se lo toma y los equipos se lo toman muy en serio y de hecho tenemos unos récords que son dignos de mencionar ¿no? como ese récord de la carretilla en 27 segundos cruzar todo el campo de fútbol creo que tiene mucho mérito los 92 metros del pinganés o 137 saltos de la comba 10 personas a la vez saltando es algo realmente complicado y difícil ¿no? y cada año pues evidentemente se van superando esos récords lo que quiere decir que la gente se prepara y la gente se prepara y como decía antes la implicación de toda una comarca solamente tenemos que ver cómo está Añura y los pueblos de los pedroches que nos encontramos todos estos días a muchísima gente practicando en los sitios más inverosímiles yo ese polígono que tenemos ahí la entrada el polígono palomar está todas las noches a rebosar y no solamente el parque periurbano el recinto ferial y distintas zonas ¿no? y me consta porque así me lo comentan también en otros municipios de los pedroches y también sirve ese presupuesto evidentemente pues para terminar con una entrega de premios que yo es de los momentos más bonitos en los que vivimos en Olimpiadas en los que la alegría de todos los equipos se desborda y hayan ganado o no hayan ganado porque lo importante sabemos todos que es participar y esto realmente lo podemos decir que es así no hemos tenido creo que si hay alguna anécdota de algún enfado creo que pero creo que no que no ha existido ni siquiera un enfado por temas de de premios porque al final lo que prevalece y lo que predomina es ese ambiente de compañerismo de unión de esfuerzo por supuesto porque como ya digo la gente se lo toma en serio porque también quieren ganar pero si no se gana no pasa absolutamente nada o sea valores que yo creo que fomentamos que tenemos que fomentar y ayudar a fomentar desde las administraciones públicas y valores que fomentan evidentemente quienes nos patrocinan y quienes nos acompañan en esta aventura esos premios sabéis que le volvemos a dar a cada equipo al final 120 euros para que lo degusten en un bar de la localidad y puedan ayudarle a la comida que hacen después de los premios equipos que se han repartido por todos los bares que hay en la localidad y que pueden participar y luego además tenemos lo que son cinco premios un quinto de 170 euros un cuarto de 200 un tercer premio de 400 más una estancia en el albergue municipal durante un fin de semana un segundo premio de 500 euros más la estancia en dos casas rurales y otro primer premio de 1000 euros con estancia en dos casas rurales en fin creo que todo está preparado para un fin de semana como ya digo diferente singular divertido alegre un fin de semana en el que habrá algunas novedades evidentemente desde el punto de vista de la comunicación pues presentaremos alguna novedad en forma de aplicación que vendrá a mejorar todo el tema de información y logística de comunicación tendremos también alguna como ya he dicho anteriormente todo lo que es el espectáculo inicial y además tendrá será algo totalmente novedoso algunas presentaciones algunas algunos saludas como ya viene siendo habitual por parte de personas famosas del mundo de la cultura del espectáculo del deporte y una novedad también es que este año con nuestros principales patrocinadores pues hemos designado unos espacios que son exclusivamente lugares para para esos patrocinadores así tenemos este año como espacio cova la plaza de toros tenemos como espacio cruzcampo el campo de fútbol y como espacio caja rural del sur lo que es el colegio público nuestra señora de la peña desde Cobas para nosotros somos los patrocinadores más antiguos y de las olimpiadas rurales la verdad que nos sentimos totalmente muy orgullosos pues de esto que nació de una forma pues local o digamos comarcal y bueno las dimensiones que hoy en día ha llegado a tener estamos hablando de dimensiones nacionales creemos en un proyecto en el cual estamos viendo pues que que se pone en valor pues todo lo que son los valores lo que es la la participación el compañerismo y creemos que son muy importantes y nosotros evidentemente como nos vemos totalmente reflejados desde la cooperativa porque esos mismos valores son los que nosotros queremos transmitir diariamente con todos nuestros socios y trabajadores pues queremos que es algo que estamos apostando por ello y nada daros sobre todo la enhorabuena a todos especialmente pues a toda la organización a todos los espónsores y a todas esas personas que organizan diariamente y como no la parte principal que son los participantes pues después de varios años efectivamente de conversaciones con el alcalde pues por fin Cruz Campos va a patrocinar esta olimpiada rurales de los pedroches pues una vez realmente metidos de lleno en estas olimpiadas es verdad que nos hemos dado cuenta de la gran repercusión que tienen tanto dentro de la provincia como fuera incluso en el extranjero es verdad que Bartolomé y Javier nos lo presentaron hace unos años pero bueno nos cogieron años que eran difíciles para todo el mundo no podíamos estar en esos momentos pero por fin este año lo hemos visto bastante más claro hemos hecho un gran esfuerzo tanto ellos como por nuestra parte nuestro distribuidor nuestro área manager y nuestro comercial que también nos acompañan aquí entonces bueno como sabéis Cruz Campos apoya el deporte en muchas modalidades pero estas olimpiadas son únicas porque es verdad que es increíble como se pueden recuperar estos deportes olvidados y que creemos que son una buena forma de entretener de entretener tanto a nuestros jóvenes como a nuestros mayores y mantenerlos sanos y realmente activos en otro tipo de deportes que no son siempre los mismos y por supuesto sacarlos un poquito de todo lo que es la máquina que ahora tenemos todos los niños con las máquinas y pasa mucho tiempo entonces es verdad que por parte de Cruz Campos siempre queremos apoyar este deporte porque creemos que es una forma saludable de forma de vida pues para Cruz Campos efectivamente es un orgullo poder colaborar y así tener presencia de nuestra marca en esta población como es Añora en la que en estos tres días pues se convierte me imagino que no en un gran estadio olímpico porque estará todo el pueblo como ha dicho Bartolomé pues con el la participación de toda esta gente que estamos así que por mi parte os deseo que todo salga bien y que efectivamente brindemos por una por una Cruz Campos no quería pasar dar las gracias por seguramente la buena organización que tiene y todas las personas implicadas tanto a los voluntarios como a todo el personal que se implica y por supuesto al señor alcalde así que muchísimas gracias habéis dicho algo que para mí es fundamental habéis hablado de los valores y habéis hablado de sacar a los niños era uno de los objetivos fundamentales que perseguimos y creo que es algo importante y es que en Olimpiadas ya hemos tenido la previa que ha sido algo que se ha conseguido a través de organizar Olimpiadas pues ya se organizan las Olimpiadas del cole y las Olimpiadas del cole este año han participado cinco colegios de la comarca de los Pedroches pero después tenemos las Mini Olimpiadas con niños hasta los 16 años y bueno si nos descuidamos un poquito creo que van a superar a la de los grandes porque el ambiente es fantástico todos los años tenemos ya muchos más equipos y en definitiva es transmitir todo esto todos estos juegos tradicionales estos deportes tradicionales transmitirlos no permitir que se pierdan porque tienen una importancia en nuestra cultura y en nuestras tradiciones altísimas y ese era uno de los grandísimos objetivos el sacar los niños a la calle que conozcan su patrimonio cultural y que además lo practiquen hemos conseguido no solamente que sean los niños sino también los mayores los que lo vuelven a practicar y además haciendo de una forma muy especial muchísimas gracias a las dos muchísimas gracias a COVA muchísimas gracias a Cruz Campos por esta confianza y por este apoyo y gracias a Caja Rural del Sur que nos ha podido quedarse Antonio Tirado pero también importantísimo su apoyo y por nuestra parte simplemente deciros que estamos a vuestra disposición La Buena Civil en el transcurso de la operación Millanes que se ha desarrollado en la comarca de Los Pedroches y en las comarcas limítrofe ha desarticulado una organización criminal compuesta por cuatro personas tres hermanos y un amigo de edades comprendidas entre los 24 y 25 años conocidos por sus amplios antecedentes policiales por los supuestos delitos de pertenencia al grupo criminal y falsificación de moneda la operación es fruto de la investigación que se ha llevado a cabo durante varios meses por el equipo de policía judicial de Pozo Blanco se inició al conocer que se estaban introduciendo billetes falsificados por Los Pedroches y comarcas limítrofe la organización estaba sentada en Alcaracejos y si bien no disponía de una estructura jerarquizada sí que actuaba de manera concertada con la finalidad de delinquir de forma reiterada y que vendría actuando de forma permanente desde al menos 2014 este clan actuaba coaccionando ante cualquier incidencia que sufriera el grupo no importando incluso que se trataran de agentes de esa autoridad los billetes falsificados habían sido introducidos por el clan en las localidades de Santa Eufemia La Siruela en Badajoz Monterrubio de la Serena también en Badajoz Villanua de Córdoba Espiel Peñarroya Pueblo Nuevo y Pozo Blanco del estudio de los billetes falsificados incautados en cada una de las localidades un total de 25 de ellos de diferentes valores se pudo comprobar que fueron introducidos en distintas fechas y localidades por diversos miembros del clan y que coincidían con la numeración con algunos otros de los incautados en localidades diferentes con la plena identificación de sus integrantes se producía la detención de los cuatro miembros del grupo por los supuestos delitos de pertenencia al grupo criminal y falsificación de moneda con esta operación de la Guardia Civil ha logrado desarticular una organización criminal muy activa en la falsificación de moneda con ámbito de actuación en la zona norte de la provincia y limítrofes detenido y dirigencia destruida han sido puestas a disposición de la autoridad judicial nos vamos ahora a temas culturales el viernes se presentaba el carter de la edición 2016 del Folk Pozo Blanco en el Hall del Teatro El Silo creo que fue el primer día que entré como concejal me encontré que tenía que presentar el Folk Pozo Blanco y un año después pues estamos aquí otra vez además precisamente por eso y por otras razones quizás el festival el evento cultural que más cariño le tengo y José María puede decirlo que es con quien más trato a diario considero que es el evento cultural más importante del año y este año se celebrará durante los días 4, 5 y 6 de agosto y creo que es el evento más importante porque 28 en este pueblo se han intentado muchos festivales muchas muestras muchos eventos y al final el que lleva 28 años es el Folk Pozo Blanco y por algo se da pero muchos más años lleva Liara que es el máximo exponente de nuestra tradición oral que lo llevan haciendo durante casi 40 años o más de 40 creo si no tengo por ahí por ahí en torno a unos 40 años llevan difundiendo nuestro patrimonio oral y eso tiene un valor que nunca se ha cerrado suficientemente reconocido tanto el apoyo que que he luchado de una especial manera porque el festival dé un salto de calidad y que poco a poco lo vaya dando dentro de su categoría que me empeñé que Diputación estuviese presente para que a nivel provincial tenga la relevancia que tenga y este año hemos conseguido después de muchos años que Diputación vuelva a participar en el festival y esperamos que poco a poco esa participación vaya aumentando y así nos lo han transmitido desde la Delegación de Cultura de la Diputación pues yo simplemente quiero agradecer a todo el Ayuntamiento que hace parte forma parte de este festival y no solo la Delegación de Cultura que de una manera especial se vuelca sino que este festival que durante unos días ilumina todas las calles de Pozo Blanco y especialmente la Sarchi como escenario de referencia de él requieren concejalías como las de personal las de servicios las de obras requieren una especial participación mi parte es dar gracias a ellos pero de una manera muy especial y sigo diciendo que el alma de este festival y sin el que no se concibe el festival sin ellos es gracias a Liara que hoy me acompañan me acompañan aquí y les agradezco una vez más que ellos formen parte y creen el festival más importante de la zona un festival que nació en el año 1986 y que con los años se ha cohesionado absolutamente con el Ayuntamiento de Pozo Blanco y este año en esta ocasión con la nueva corporación que acoge este festival y le quiere dar un impulso porque cree en esta idea cree en una idea de un Pozo Blanco que muestra su cultura y un Pozo Blanco que quiere absorber la cultura de otras regiones que no es otra cosa que lo que pretende este festival mostrar las culturas las músicas de raíz y todas aquellas manifestaciones culturales que se celebran en nuestra península ibérica bien en esta ocasión cierto es que le tenemos que dar las gracias tanto a la Diputación Provincial de Córdoba por su colaboración que esperemos que siga en otro año y también especialmente al Cabildo Canario que un año más hemos acudido a él para que nos financie el traslado de un grupo canario que es una novedad en la península ibérica y esa novedad va a estar en el Falco Zolango este año no voy a extenderme en la programación solamente decir que mantenemos las fechas del festival en el primer fin de semana de agosto por una simple cuestión de coordinación con otros festivales andaluces y con otros festivales que se celebran a nivel nacional de forma que nos quedamos prácticamente solos en el ámbito del círculo de la música solo española a primeros de agosto bueno pues este año se presenta un programa bastante variado desde las músicas más tradicionales como las que vamos a ver esta noche hasta la música tradicional traída a los nuevos instrumentos a la gente joven que nos va a mostrar otra visión diferente con otros instrumentos diferentes contando con la bazanca que ya nos visitó hace muchísimos años que lo tendremos hoy para el público infantil y familiar nos va a visitar de nuevo el catalán Pep López que a pesar de ser catalán y ellos me perdonen pues es una es un artista que se ha hecho un campo muy abierto en la música infantil de toda la península pues por esa sabiduría que él tiene de saber transmitir la música del mundo en la música infantil lo tendremos de nuevo el jueves 4 de agosto en la Sarchi hemos dicho en estos días que Aliara quiere que el Fort Pozo Blanco sea también un escenario abierto a todos aquellos grupos a todos aquellos artistas que tanto en solitario como en grupo quieran tirar de las músicas de raíz para mostrarla a los ciudadanos bueno pues queremos que el Fort Pozo Blanco sea una oportunidad para estos grupos jóvenes que puedan que puedan mostrarse de todas formas es un escenario aunque peque de vanidad que tiene un escaparate una televisión a nivel nacional y de hecho este año hemos querido que estén con nosotros un grupo cordobés muy nuevo con su música irlandesa música celta que son aunque yo soy de francés dicen que se pronuncia The Lads Sand Rock son cordobeses es la primera vez que van a estar en Pozo Blanco y bueno yo creo que su participación en este festival le dará un empuje pues queremos que eso pase ocurra también con otro grupo de nuestra cercanía tendremos también por petición popular una banda que viene de Badadolí que se llama La Parrús de Quixiván que ya hicieron las delicias en las calles de Pozo Blanco con el Pasacalles que los tendremos el viernes 5 de agosto tanto en el Pasacalles como en la Sarchi y tendremos la novedad de la Isla Canaria que está siendo en los últimos años un grupo sensacional de jóvenes compuesto no solo por hombres sino también por mujeres que se llaman jóvenes cantadores y de verdad no os lo perdáis esos van a estar aquí en el Teatro del Silo con un gran esfuerzo que hacen para venir y vais a encantaros de la música canaria porque estamos acostumbrados a oír a los sabandeños bueno, pues los jóvenes cantadores le dan una frescura al Fort Cobre Canario impresionante y luego estará con nosotros el sábado por la mañana para darle una poquita de continuidad al festival y para intentar acercar a los niños al festival vamos a hacer un taller en el en el antiguo ayuntamiento en la sede del festival un taller que lo va a hacer una licenciada en Bellas Artes que nos viene desde Sevilla que se llama Carmen y va a hacer un taller como digo un taller plástico acercando a los niños a la cultura del a la cultura de la pintura pero vista desde un punto de vista de la música tradicional intentaremos que de ese taller salga un un panel que lo mostraremos en el Sarchi para todos y luego tendremos el sábado por la noche pues las dos las dos variantes de la música tradicional tendremos a Fetén Fetén es un grupo burgalés que son dos personas dos hombres que con un acordeo un violín y un montón de instrumentos rarísimos vais a verlo nunca visto va a ser un contrapunto con la siguiente actuación que será de Aliara que intentará que hacer disfrutar a la gente con el folklore nuestro nuestra música tradicional otra novedad importante que queremos introducir este año es que tanto el jueves como el viernes el jueves 4 y el viernes 5 de agosto vamos a intentar crear en la Sarchi por la noche un ambiente de velada a la antigua un espacio donde podamos hacer una tertulia y donde tendremos estos grupillos que los tendremos de música de fondo para que quiera escucharlo para que quiera tomar una copa simplemente pudiendo charlar y teniendo esta noche de verano intentarla pasar al amparo de la música tradicional bueno y nada más darle las gracias tanto a Emiliano como alcalde como la cultura como la concejera de cultura Rosario por acompañarnos y apoyarnos la verdad que nos sentimos con mucha fuerza sentimos que este festival está adquiriendo cada vez mayor posición dentro del ámbito de los festivales fornacionales y andaluces y solo esperamos que nuestra idea en un principio siga concluyendo con la satisfacción de todo el público que asiste tanto al teatro en silo como a la salchi como a todos los espectáculos que organizamos muchísimas gracias en nombre de todos mis compañeros y que paséis un feliz concierto con la bazanca tras la presentación el grupo vallisoletano en la bazanca delito a los asistentes con un maravilloso concierto hablábamos el viernes de la triple cita que había en el atletismo pozoalbense Marta Fernández Justa es la nueva subcampeona de Andalucía cadete de pista al aire libre en una marca de 1,57 metros y mínima para el nacional por su parte Rafael Merchan López ha acabado en el nacional junior de aire libre en Castellón en octava posición en lanzamiento de disco para mañana se espera hacia los poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución temperaturas sin cambio viento flojo variables antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada esta noche tendrá lugar el pleno ordinario correspondiente al mes de junio el presidente de la diputación de Córdoba visita pero de la bazanca abrió las actuaciones del folk pozo blanco 2016 en deporte Rafa Merchan López octavo en el nacional junior en disco y Marta Fernández subcampeona andalucía cadete y mínima para el nacional ha sido todo por nuestra parte volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca que pasen una feliz noche y Comarca